Muy bien chicos, buenas tardes. En esta oportunidad les voy a impartir el tema de la tilde normativa, pero para comprenderlo mejor necesitamos saber la definición de dos tipos de acento. El acento prosódico es aquel que se aplica en la pronunciación de las palabras, y el acento ortográfico es el que vamos a utilizar para representar la tilde de manera gráfica. Ahora, recordemos, acento prosódico solo es pronunciación, y acento ortográfico es la representación gráfica de la tilde. Veamos, en la tilde normativa se divide en cuatro. La primera son las agudas, las graves, las esdrújulas y las dos. Para comprender de mejor manera cada una, vamos a clasificar las palabras agudas con una A, las graves con una G, las esdrújulas con una E, las sobredrújulas con una S. Veamos la definición de las palabras agudas. Estas llevan el acento en la última sílaba, y su regla es que si las podemos tildar, si terminan en N, si terminan en S o si terminan en vocal. Hay dos tipos de acentos, recordemos, el acento ortográfico y el acento prosódico. El acento ortográfico es el que me permite representar la tilde, y el acento prosódico solamente el que me va a dar la oportunidad de pronunciarlo. Veamos, dice que vamos a tildar, vea bien lo que dice la regla, tildar, si terminan en N, si terminan en S o si terminan en vocal. Estas dos palabras están tildadas, sofá y corazón. Esta termina en vocal y esta termina en N. Por lo tanto, las voy a tildar. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la regla. Y como podemos ver, se tildan en la última sílaba, y acá su fuerza de voz está en la última sílaba. Bueno, veamos ahora el acento prosódico. Este solamente es el que vamos a pronunciar. ¿Por qué no las puedo tildar? Porque esta termina en J y esta termina en D. Y la regla dice que las voy a tildar solo si terminan en N, en S o en vocal. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, no puede ser posible poder tildar la palabra. Pero el hecho de que no la pueda tildar no quiere decir que no sea tomada en cuenta como una palabra aguda. Siempre es una palabra aguda. Lo único que cambia es que no puede tildarse porque no se cumple con la regla. Veamos ahora las palabras graves. Las palabras graves las vamos a tildar en la penúltima sílaba. Su regla es que se tildan si no, escuche bien lo que dice, si no, terminan en N, S o vocal. Si se da cuenta, el ejemplo del acento ortográfico, estas están tildadas porque están cumpliendo la regla. Estas terminan en R y esas terminan en L. Y las puedo tildar si no terminan en N, en S o vocal. Entonces, cumple la regla, por lo tanto, pueden ser tildadas porque aplica para acento ortográfico. Estas se tildan en la penúltima sílaba y su acento está en la penúltima sílaba. Veamos el acento ortográfico. Tenemos la palabra bicicleta y la palabra bacalao. La razón por la cual estas dos palabras no están tildadas es porque no cumple la regla. Si se da cuenta, ambas terminan en vocal. Y no las puedo tildar porque la regla dice que las puedo tildar si no terminan en N, si no terminan en S, si no terminan en vocal. Por lo tanto, es un acento prosoico y solamente lo puedo pronunciar. Con fuerza, la cual la vamos a encontrar en la penúltima sílaba, como puede darse cuenta. Y ahora veamos. Tenemos las palabras esdrújulas, las clasificaremos con una E. Estas llevan el acento en la ante penúltima sílaba. Estas las vamos a tildar todas y van a ser tildadas en la ante penúltima sílaba. Si se puede dar cuenta, aquí en el cuadrito, la fuerza de voz está en la ante penúltima sílaba. De acuerdo, tenemos como ejemplo células, círculo y humanístico. Estas son importantes que usted tome en cuenta que se pueden tildar todas. Aquí la regla es sencilla. Ahora veamos las palabras sobre esdrújulas. Estas las representamos con una S. Estas llevan el acento en la ante penúltima sílaba. La ventaja de estas, así como las esdrújulas, es que se van a tildar todas. La regla me permite poder tildarlas todas. Tenemos el ejemplo ágilmente, armónicamente y matemáticamente. Bien, es muy importante que usted considere estos tres cuadritos amarillos que están acá, porque a partir de este cuadrito, las demás palabras que se vayan a tildar en otros cuadritos van a ser consideradas palabras sobre esdrújulas, porque la regla me permite tildarlas más allá y porque no existe otro tipo de clasificación de tildenormativo. Por lo tanto, a partir de este cuadrito, puedo tildar las palabras, van a ser consideradas sobre esdrújulas y les vamos a colocar aquí que son la ante, ante, penúltima sílaba para que pueda comprenderse de mejor manera la definición de. Veamos, la palabra ágilmente, armónicamente, matemáticamente llevan el acento en la ante, ante, penúltima sílaba. Espero que haya sido de ayuda el contenido que le proporcioné en este momento y que lo pueda usted aplicar en su ejercicio. Recordemos lo siguiente, el ejercicio consiste en lo siguiente. Instrucciones generales. Copiar el ejercicio en su cuaderno y enviar a través de una fotografía en Messenger por mensaje privado. El día viernes 17 de abril en horario de 11 y media a 12 y 10. Las fotografías deberán ser visibles para su respectiva revisión. Aquí colocamos, por favor, las instrucciones y se localice el acento ortográfico y tíledo de color rojo. Luego escriba en los espacios en blanco A si la palabra es aguda, Q si la palabra es grave, Q si la palabra es esdrújula, y S si la palabra es sobredrújula. Luego clasifígela según sus sílabas. Guíese por el ejemplo 0. Y este es su ejercicio. Son 15 palabras que tendrá que resolver para poder entregar su ejercicio el día viernes. Espero que sea de utilidad lo que el día de hoy le proporcioné y que tenga un buen día.